Se llama Peleo Contra Mi Mismo Mi Cordura Y Mi Desquicio Peleo Con Lo Que Quise Ser Y Nunca Fui Con Todo Lo Que Alcancé Pero Que No Disfruté Si Peleo Con Lo Malo Que Un Día Siempre En Mi Con Todo Lo Que Acepté Y Con Todo Lo Que Ignoré Peleo Con La Sensación De Creerme Alguien Que Sé Que No Soy Y De Fingir Cansado Estoy Estoy Consciente De La Realidad Que Vivo Hoy Pero Mi Mayor Amenaza Sé Que Yo Mismo Soy Porque Yo Mismo Me Condeno Siento El Veneno Corré Por Mi Cuerpo Que Salió De Mi Propia Mano Y Las Voces De Auxilio Que Da Mi Ser Son En Vano Pues Peleo Contra Mi Mismo No Peleo Contra Un Hermano Esto Es Algo Realmente Desesperante Es Una Guerra Fría Silente Pero Abundante Y Es Constante El Ataque De Mi Propio Ser Pues Queriendo Hacer El Bien Hago El Mal Que No Quiero Hacer A Quien Voy A Pertenecer Si Bien O Mal ¿Cuál De Los Dos Me Dará El Poder Para Poder Vencer Dos Enemigos Entre Si Como Son Mente Y Corazón ¿Cuál De Ellos Tendrá La Razón? Estoy Consciente De Mi Situación ¿Sabe Que? Pero Mi Doble Ánimo Vi En Mi Mayor Reputación He Luchado Y He Golpeado Lo Que Creo Ser Un Reflejo Cuando Me Miro Estoy Enfrente De Un Espejo Que Complejo Ganando A Mi Rival Atrás Me Dejo Esto Es Algo Que Deja Nulo Casi Cualquier Consejo Si Se Lo Explico A Un Psiquiatra Sé Que Quedaría Perplejo Mientras Más Me Acerco Más Me Alejo Peleo Contra Mi Mismo Todos Los Días Es Una Batalla Que Jamás Comprenderías Con Mis Defectos Y Prejuicios Mis Fortalezas Y Mis Vicios Mi Cordura Y Mi Desquicio Peleo Contra Mi Mismo Todos Los Días Es Una Batalla Que Jamás Comprenderías Con Mis Defectos Y Prejuicios Mis Fortalezas Y Mis Vicios Mi Cordura Y Mi Desquicio AXA AXA AXA